Amigos, ¿qué tal? Me están comentando sobre la camioneta, la troca, Bapit Riata. Aquí está, mira, el mismo Rockstar la bautizó como Bapit Riata. No estoy loco, no exagere al poner ese título. Mira, a pesar del diseño conceptual de un vehículo, es probablemente que te venga a la cabeza un coche ridículo cargado de nitro con una aerodinámica extraña y un hombre estúpido, ¿lo ven? Pero puedes elegir otros diseños como... No, 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 por ejemplo, no, mira, ni voy a leer eso. Si eres fiel a estos conceptos, compras producto estadounidense, compras Bapit, compras la Riata, o sea... Rockstar una vez más nos vende, pues, esto, como pueden verlo, se pasa. La vendí por dos razones. Una, era una mala camioneta. Dos, no servía para nada. Y tercera, no me gustó mucho para coleccionar. Bien, bueno, es todo. ¿Qué más? Me dan ganas de comprar este. Bueno, pero ahorita que no tenemos tanto dinero, no podemos andar comprando a lo tonto. Por cierto, me habían dicho que, ¿dónde estaba? En Warstock, una troca. Una troca en específico de seis ruedas. Se llama Dubstas 6x6. Y que el Pyro me lo debía comprar, que era genial. Amigo, ten por seguro que ahorraré para esta cosa. Me gusta el Pyro. Y el Molotov es igual de genial. Los aviones no tengo mucho conocimiento, pero de aviones, este sería uno de mis favoritos. El B-11 Strike Force. O sea, una metralleta explosiva, misiles. ¿Cómo no me va a gustar? Y más su forma aerodinámica. Y sí, 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 sí. Si vi que me salí de Warstock, espera unos segundos. Ahí te digo dónde está la dubsta. Veamos. Ando buscando antes de... Ah, mira, aquí está. El Molotov. Está más caro. Ok, qué bueno que me compré el Molotov. Veamos. Aquí está. Camioneta de insurgente. Un millón trescientos cincuenta mil. Para Mateo, que me preguntó. Ahí está Mateito. Entonces, seguimos bajando. Espero ya tener esa. Me acuerdo que la compré. A ver. Fue muy rápido. O apenas... Apenas, mira. Aquí tienes Dubstas 6x6. No es un vehículo militar. Es un vehículo personal de seis ruedas. Como una troca. Tal cual. Seis integrantes. Está muy bonita. Yo sí la compré. La tengo, de hecho. Pero no la uno. Es una camioneta. Es un muscle car. Es un importante equipo militar para el mercado de los... ¿Qué oligarcas? ¿Qué es eso? Es todo lo anterior con seis ruedas y un blindaje a prueba de balas. No tiene blindaje. En serio, no tiene. Si pagas por los extras. Ahí está, mira. Ningún dictador ni líder empresarial debería dejarse y viajar sin ella. Te dije. Los extras. O sea, puede ser contra balas. Solo tienes que comprarlo. Lester. Ay, Rockstar. Siempre nos sorprendes con tus nombres increíblemente bien puestos. No manches, Rockstar. Ay, perdón. Yo no fui. Se tropezó. O sea, iba saliendo y... Ay, me quiero tropezar. Y se tropezó solito. Yo no hice nada. Simplemente lo saludé. O sea, ya no puedo ni saludar a las personas. Amigo. ¿Qué tal? Buen día. Ah, sí saludo yo. En GTA. Tranquilos. Ay, me dijeron que fuera al taller antes de terminar el video. Era para informarles y para enseñarles que no estaba loco con el título. Rockstar se le ocurren unos títulos bien raros. Yo no lo he pensado. No, no, es muy raro. Ay, me dijeron que fuera al taller antes de terminar el video. Ay, me dijeron que fuera al taller. Apenas la vi. Ah, no. No, no. No, no. Por qué. No, es que no me fijé la verdad. Ay, qué tanto. roquette volti por repasar por mi cámara señora no manches hay niños estamos grabando vídeos decentes family friendly y la señora creo que voy a pasar por tu cámara que andar pasando por mi cámara y se fue bueno se quedó dormida y ni ganas de dónde moverse ni ganas bueno hasta aquí terminamos y les dejo el audio del audio y y y y y y y y y ¡Suscríbete!